Hola a todos, aquí irán el siguiente capítulo de Let's Play Zelda Iba a decir Twilight Princess por algún motivo Breath of the Wild, continuemos En el último capítulo nos quedamos en que iba a estar al inicio de esta zona De hecho, en este santuario Y que íbamos a venir aquí a caballo con furia Bien, fail, resulta que justo al lado de esto Justo al lado de este santuario Había una posta, si hubiese encontrado la posta habría sabido que había un santuario cerca Pero el mero hecho de encontrar el santuario no me indicaba que habría una posta cerca Por tanto, tuve que hacer todo el camino con mi caballo Desde la última posta en la que estuvimos Que era esta Bien ¿Veis esta misión? A por el caballo blanco De hecho, no debería haberla completado ya Un segundo Un segundo De que juraría que ya había completado esa misión A por el caballo blanco, a por el caballo blanco Uf, a saber dónde está ahora No, no, ¿dónde está? A por el caballo ¿Será que sí que ya la terminé? A por el caballo blanco ¿Qué más tengo que hacer? Que pide localices, bla, bla, bla Según te han dicho, han visto Pero si ya se lo he llevado Vale De acuerdo ¿Veis este caballo? Es el que me dicen De hecho, bien Ya lo habéis leído, ¿no? En la región esa de no me acuerdo dónde Está bastante... Ahora se me olvidó dónde estaba Espera Rayos, esto lo grabé hace una semana O sea, lo otro fue hace una semana ¿Dónde estaba? Era como por aquí, ¿no? No, me suena No, no era por aquí Ponte de Asteus No, ¿dónde era? De aquí lo... Lago de Nabi ¡Ja! Tiene gracia ¿Dónde era? Sé que era en una zona con ríos Bravo Rangu Todo Hyrule tiene ríos Ya no me acuerdo dónde era Pero era... En un sitio con... Con... Un puente o algo Vale, perdón No os lo puedo enseñar Pero... Encontráis el sitio Decía el nombre Allí me decían que había un caballo Que podía ser descendiente Del que había tenido la princesa Y si os acordáis Vimos un recuerdo ¡Oh! De hecho estaba cerca de aquella zona Es verdad Creo o no Creo que sí Creo que estaba cerca de aquella zona ¿Os acordáis de esa zona Que estaba como por aquí ¿Puede ser? Rayos Ya no me acuerdo bien Pero sí que estaba como Lejos del castillo de Hyrule Y que tenía... No, espera Era la de cuando Picos Gemelos Cuando Picos Gemelos Fue por aquí Y hacia aquí ¿No? Entonces debía ser por aquí ¿Correcto? Colina Sandin De Saf... De Safus Esta era ¡Guau! Soy un hacha, tío Soy un hacha Vale, la colina de Safus ¿Veis esta? Es esta colina Por aquí En la que... En la que está Este caballo Decía lo de Estaba un poco alejado De los demás Lo encontré por la noche De hecho os voy a poner Las imágenes De cuando lo encontré No, de afuera De afuera Es eso, no me costó nada realmente Fue bastante sencillo He domado caballos mucho más chungos Y tiene algo guay Que es básicamente igual que furia Pero con una importante diferencia Tiene 5 Tiene 5 rollos de estos De resistencia Así que, aunque me da pena Porque le tenía mucho cariño a furia Supongo que ahora este es mi caballo principal Que la verdad es que un caballo blanco no me termina de De convencer Pero bueno, decirle hola a todos a Zelda Es que a ver Encontré el otro caballo que era el caballo Ganondorf ¿Vale? Y dije yo, vale, le tengo que poner Caballo Ganondorf, no puedo ponerle otro nombre Y ahora me encuentro con este caballo Así blanquito y rubio Que se supone que es descendiente del caballo que usaba Zelda Y se plan de, vale, pues es una yegua Y se llama Zelda Espero encontrar al caballo Link Porque hay caballos verdes Así que algunos en el caballo Link Digo yo ¿Por qué se va usted hacia atrás, señor? Si le di desde atrás En fin También me gustaría ver De qué iba el tema del Del carpintero ¿A qué? ¿Los acordáis? Uh Esta es la zona en la que ya los caballos no funcionan Hostia puta Mi idea era Era ir a caballo Bueno Muy bien Sabía que en el desierto no se podía llevar caballo Pero ya me entendéis Pensaba que Entrar al desierto Pensaba que iba a ser Más adelante No justo aquí ¿Esto qué es? Sandía gélida Una fruta muy especial Que se da incluso en los desiertos Más cálidos El jugo de su interior Posee un efecto frío Que ayuda a combatir Las altas temperaturas Interesante Por si acaso no llevase nada Que ayuda con el calor ¿No? Hace bastante calor Pero no me está indicando Ninguna Necesidad Ni nada Esto ¡Oh! ¡Espera! Eso es lo del recuerdo ¿Verdad? Uno de los Uy, qué susto me ha dado Uno de los recuerdos Iba de eso Un tío eléctrico No me mola Me piro Uno de los recuerdos de Link Tenía un rollo de eso Si no recuerdo mal Guay Lo dejaremos localizado Para otro de los capítulos De Buscamos recuerdos Ahí hay otro Lizalfos Voy a pasar ¿Sufro alguna clase de calor? No Me falta un corazón Pero lo he perdido ahora O cuando lo he perdido ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Tengo calor Vale Entonces Parece que es solo un camino recto Y me parece tontería hacerlo Cuando yo tengo este santuario Así que ¿Sabéis qué? Voy a pillar el santuario Y a la mierda Si total Ya lo encontré desde lejos ¿No? Lo que me pregunto es Cómo llegué a este Igual esta es una zona Al ser un oasis o algo así Que no tiene Que no tiene tan alta temperatura O algo por el estilo Ni idea Pero tengo comida en el inventario Que es para lugares cálidos Así que espero Poder usarla O algo Entre capítulos Mejoré un pelín más la casa Le puse un par de expositores más Guardé un par de arcos colosales De los de De los de los Centaleones ¿Sabéis? Porque tenía los arcos a tope Y siempre me aparecían Arcos mejores Y me daba rabia Y eso Entonces usted Que me quede con ganas De hablar con él La última vez Hombre una cara nueva ¿En qué puedo ayudarte? ¿Estabas espiando? Hostia claro Es verdad Lo de la ciudad de mujeres Al final no conseguimos Ningún disfraz Bueno voy vestido de sheikas Y espero hasta la noche Me puedo colar yo creo ¿Quién yo? ¿Cómo sería algo así? Verás Soy un mercader Aunque no te lo creas Soy el líder de una caravana Había llegado tan lejos Y ahora mi viaje Va a terminar aquí Parece ser que los hombres Tiene prohibida la entrada A la ciudadela No hay forma de entrar Y por eso estaba ¿Estabas espiando? No estaba espiando Llámale a investigar Sí, sí, sí A quien no le gusta Investigar Guiño, guiño Aunque en el fondo Me da igual lo que piense ¿Sabes por qué? Pues porque por fin Tengo información fresca De cómo colarse En la ciudad de Gerudo Así que te pica La curiosidad Está bien Te contaré mi épica aventura Llevo casi una semana Con el tema No se me da bien cantar He perdido la cuenta De las veces Que me han cazado Los guardias Ya estaba a punto De rendirme Cuando ocurrió algo Me dijeron Que había rumores Sobre un hombre Un mercader Que logró colarse En la ciudadela Con Tratado pronóstico Estoy mirando A ver si Las letras rojas Se ven mejor De alguna forma Pero no Y al parecer El individuo Campa sus anchos En la ciudad de la Gerudo Y el bazar Seken Me he quedado aquí A esperarlo Y no pienso moverme Hasta que lo vea De acuerdo Misión de infiltración Bueno Suerte con tu Suerte con tu técnica Nah No puede ser tan fácil Tiene que haber alguien Por aquí Que me pueda ver O algo así Un shock Se ha colado Dentro de las murallas A pesar de los shock Es el nombre Que les dan A los shock Igual Es como llaman A los sheika Porque voy vestido así Pero ¿Quién me ha visto? No he visto Quién me ha visto O sea Va a ser imposible Sea como sea Colarse O sea Escarudo Provídeme la entrada Todo shock Dentro de un recinto De la ciudadela O sea Shock será hombre Está fuerte la tía Te ha quedado claro No vuelvas a presentarte aquí Vale Me voy a pasar El santuario Y luego si eso Aquí ya no pierdo corazones Parece O al menos no he pasado Tanto rato Haciendo cosas Que permitan perder corazones Como para perderlo En fin Voy a pasarme este santuario Porque ya que lo tenemos aquí ¿Por qué no? Y después vamos a ver Vamos a ver Cómo va eso Me hablaban de un mercado Algo así ¿Está dentro de esta ciudadela? ¿O qué? Para verla Blablabla Igual debería mirar La misión que acaba de salir A ver si me da alguna pista más Pero en principio Parece que es cuestión de esperar A que salga un mercader Con Me imagino que Irá vestido de mujer Y el truco será Vestirse de mujer Y que me vendrá la ropa de mujer O algo así ¿Cuántas cosas eléctricas? Uno esperaría fuego O algo Mi nombre es blablabla Y quiero Blablabla Venga Atención al detalle Santuario de Sevik De acuerdo Es un rollo de estos eléctricos Empezamos mal Porque ya no sé Qué coño quieren de mí Vale Cosa metálica Oh, oh, oh Vale Ya pillo Pongo una cosa metálica aquí Y conduce la electricidad De acuerdo Pero para eso Tengo que sacar Ese Ajá Empecemos pues Tasca Me imagino Que si dejo este allí Se abrirá la otra puerta Y tendré ya disponibles Dos Para mover ¿No? ¿No funciona? Ah, vale Lo tenía que empujar más todavía Pensaba que ya estaba en el límite Porque no Ahí estamos ¿Cómo no me he dejado empujar más? Ah, pues no ¿Tiene otro? Pensaba que le estaba dando energía a esto Pero parece que no Parece que para nada De acuerdo Vamos a investigar un poco mejor la zona A ver Si utilizase una flecha eléctrica ¿Sería la forma cutre de hacer trampas con esto? ¿O cómo? Vale Esto lo puedo mover No tendría sentido ponerlo aquí Voy a suponer O sea, se electrifica, ¿no? Pero no vale de nada electrificar Ahí ¿Qué otros puntos necesito electrificar? Porque es eso Hay varias zonas aquí, ¿no? Donde podría electrificar algo Pero Tiene que ser para conectarlo al circuito Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí abajo hay ¿Dónde estaría? ¡Ajá! ¿Aquí? ¡Perfecto! Esto la pena es Eso Que no me lleva Más allá Esto haría algo por aquí Por el medio ¡Uf! No he visto yo Suficientes barriles por aquí Para hacer todo lo que tengo que hacer, ¿eh? A ver, a ver Atención al detalle Busquemos más ¡Oh, oh! Ahí hay también Vale Voy a tener que abrir primero algunas Algunas Celdas Jaja Tiene gracia Porque este juego es celda Voy a tener que abrir primero algunas celdas Me parece a mí Venga Tiene coña que justo Vengo de jugar Portal 2 Y ahora volvemos a los A los puzles Es como que Se me hace raro Vale Aquí podríamos conectar esta caja Porque es grande ¿Qué tal va esto? No Necesito la caja ahí Porque la caja es grande No sé Me da la sensación De que este puzle de aquí Es más complejo Que el de la Que el de la derecha Pero vamos Tengo que abrir más cosas Porque solo con el Barril este que No está Ah, vale Solo con el barril este que tenía No No puedo Vamos allá Entonces Si dejo este aquí Demasiado lejos, supongo Si dejo este barril aquí ¿Qué cojones? ¿No es esta la distancia A la que? Oh, vale Hijoputa Oh, yo mismo Puedo funcionar como Espera Si dejo una espada de metal En el medio ¿Qué pasa? Vamos a buscar eso Dejo, por ejemplo Pues El bumeral niza Al triple Descartar Podría Tendría mucha coña Si me deja hacer esto Vale, no deja Habría sido demasiado guay Que dejase Entonces ¿Ahora sí? ¡Hijo de perra! Si hace un momento... En fin Me faltan Piezas O sea No entiendo Aquí hay Es eso Este debería ser el primero Porque es el que tiene varias piezas Que utilizar Y que podré usar después Pero no No me das opciones Cabrón Vale, vamos a ver si Cambiando este de aquí Para aquí Puedo... ¡Ajá! ¡Ajá! Vale Es que me di cuenta De que en uno había una cosa Y en otro otra Y que a lo mejor No tenía que encender Los dos a la vez Sino que con encender uno Ya sabría el respectivo ¿Sabéis? Y efectivo y wonder Venga Ahora que tenemos eso Vamos a encender el otro Vamos a poner este aquí No va a funcionar De acuerdo Vamos a moverlo un pelín más Para aquí Ahora sí que funciona Ahora este Mejor no tocarlo Da toda la sensación Lo ponemos aquí Genial Y ahora esta parte Necesita la caja ¿Correcto? Y ya va a estar Porque me quedo sin partes Igual el para el... Eh... No me sale lejos Igual para el cofre Voy a necesitar Todas las piezas Finalmente ya No, no No las necesitaba todas ¡Perfecto! Me voy a electrocutar otra vez Me parece que me voy a electrocutar ¡Oh! Bien, no Estaba bastante cerca Pero no Afortunadamente no Y esto me da... Una espada del rayo ¡Uh! ¿Es de dos espadas? ¿O es de una? Espero que sea de una... De dos espadas ¿De dos manos o de una? Espero que sea de una mano Espada mágica forjada Con rayos de las colinas de Hyrule Si la hoja se vuelve dorada Por completo Adquiere el poder De electrocutar al enemigo Me gusta Me gusta Vale Entonces Empecemos a mover estas mierdas Porque ahora tenemos que ir al otro lado Y rehacer puzzle A ver Pensemos Ahora que ya tengo el chisme este Bueno, este tiene que ir aquí Sí o sí Porque para darle a todo a la vez ¿Sabéis? Solo puede ser ese Porque tiene que ser esta de aquí también ¿Verdad? O como... Sí, sí Necesito otra grande más Espera Solo había una, ¿no? Ah, no Había una aquí encerrada también Me parece Había una aquí encerrada también Vale ¿Y esta cuál será? Esta Entonces tengo que abrir esta parte De acuerdo Entonces esta zona de aquí En realidad daba igual De acuerdo Ya voy pillando cómo funciona este... Este puzzle Este lo voy a dejar aquí en el medio Porque es claramente el... El que conecta estas dos zonas Estos dos cabezonas Ah, vale Vamos a moverlo un poquito más No vaya a ser que no haga contacto Total Creo que ha quedado un poco igual Pero bueno Y ahora vamos a por nuestros Barriletes ¡Un barrilete! En fin Dale para aquí Y un poco lo que había hecho antes Conectamos esta de aquí Debería funcionar Genial Y conectamos la otra Si falta una más Usaré mi cuerpo Creo que usaré mi cuerpo Y me quedaré satisfecho con ello Vale Pues eso Trae para aquí Bájalo Ahí estamos Listo, ¿no? Que... ¿Dónde se corta el...? Uy, aquí No puedo usar mi propio cuerpo si... No puedo usar mi propio cuerpo Sin un barril de estos Vale Entonces ¿Qué barril me estoy dejando? ¿O qué otra cosa? ¡Uh! Espera Espera, espera, espera Este cofre es de los... ¡Ajá! Este cofre es de los magnéticos Amigo mío Sí, señor Hay algunos cofres que son magnéticos Y otros que no Este era de los que sí Genial ¿Qué hambre tengo? Y eso que ni siquiera es tarde Solo que tengo mucha hambre Soy un gordo Dejadme En fin Vamos Ya... Vale, vale Me está gustando Me está gustando este tipo de puzles Que hay en la zona de los gerudos Saca la caja Casi mató a alguien Como soy el único aquí Pues está claro Quien habría sufrido las consecuencias Venga Entonces Necesitaba, si no recuerdo mal Dos cajas grandes Una para un lado Otra para el otro Mira que bien He movido el barril un poco Ya no lo tengo que mover tanto La siguiente vez Creo Vente para aquí Igual solo con esto ya está Au ¿Me he muerto? Creo que he perdido muchos corazones con esto No estoy seguro de cuántos he perdido Hostia puta Me he debido electrocutar más veces Y peor de lo que yo pensaba Pero bueno ¡Aplausos! ¿Qué es putamente preocupante? ¿A qué es putamente preocupante? Ya os lo enseñaré algún día Ya os lo enseñaré algún día Pero sí Esta es posiblemente la mejor imagen de celebración Que existe en el mundo Y yo la adoro Vale Vámonos Vámonos de aquí Es muy preocupante Ay Dios Venga Para Bella Pues agachate y conocela Y ahora veremos Cómo va el tema este De colarse en la ciudad Hay gente que me Que me discute en los comentarios Que Que tengo que pillar más corazones Que la resistencia es una mierda Y es en plan No tío no Para nada Vale Se ha hecho de noche ¿Saldrá el tipo ese? Vamos a ver ¿Qué decía la misión? Porque igual el bazar ese Del que me hablaba O lo que sea Se puede llegar ahora ¿Sabéis? Misión de infiltración Has oído el rumor De que un hombre Consiguió entrar En la ciudad Gerudo Debería estar Por el bazar Seken ¡Ajá! Y el bazar Seken No está aquí ¿Verdad? Gerudo este Para Modeperlio O así sur Exilio del dragón ¡Uh tío! Tengo que ir por ahí Gerudo este ¿No va a estar por aquí El bazar de Seken? Uno pensaría que estaría En el desierto Paso rocoso del norte Ruinas de Gerudo este Igual es algo que es todavía Más pequeño ¿Sabéis? En algún lugar concreto En plan Dunas de Gerudo este Va a ser un problema Esto Oasis del sur Esto debería salir En el mapa ¿No? ¿O qué? Voy a volver a hablar Con este tío A ver si me da Más información Voy a esperarlo aquí Para preguntarle Cómo lo hizo Es un problema Perfecto Sí Lo que tú digas Voy a preguntarle A estas guerreras Si saben Dónde está El bazar De Seken Eso parece Importante Vale Oh Estas son las morsas De arena ¿No? De las que hablaban No sé Qué coño es eso No habrás cruzado El desierto a pie ¿Verdad? Pues sí No debe ser fácil Cruzar el desierto a pie Con lo que quema la arena Por aquí ya tenemos Práctica con eso Así que vamos a todas partes En morsa del desierto A todo esto Me llamo Berdín Y regento La tienda de alquiler De morsas De la ciudad de la Gerudo No todas las morsas Están domesticadas Así que me dedico A entrenarlas Y criarlas Si quieres saber Más cosas sobre ellas Solo tienes que Preguntarme Vale Voy a poder ir en morsa Podría ser épico Soy una de las entrenadoras Con más experiencia De la región Venga Dime Ir saber más Bla 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 Soy una Bla 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 Morsa del desierto La morsa del desierto Es un animal autónomo Del desierto Gerudo Entonces voy a poder Amaestrar morsas del desierto Como a los caballos Y luego traerlas a ti Y que sea la mía O algo así En plan No le veo mucho sentido Porque el desierto Tampoco es tan grande Pero bueno Es el sitio donde no puedes Tener caballo Así que La morsa del desierto Es un animal Bla 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 Ya sabrás que no estaría fácil Cruzar el desierto a pie Pero si te agapas una morsa Puedes desplazarte por las arenas Rápido y fácilmente Algo que es de agradecer Por ello se considera Un animal imprescindible Para nuestra tribu Lo mejor siempre es hacer Lo mejor siempre es hacer la prueba Pero si algo no te ha quedado claro Pregunta sin miedo No se atrapan La morsa del desierto Es muy susceptible El sonido Así que debes acercarte Muy despacio Sin hacer nada de ruido Entonces voy bien Con esta ropa No estaría fácil Por eso la mayoría De las Gerudo Prefieren alquilar una Y olvidarse del tema Ajá Lo mejor es que no le des Muchas vueltas Y vayas directamente A intentarlo ¿Cómo se montan? En cuanto consigas Atrapar una morsa del desierto Solo tienes que guiarla En la dirección que quieras ir Entiendo O sea que como un caballo Pero no te olvides De un detalle Necesitarás un escudo Para desplazarte Oh voy a hacer El planeo de escudo este Vale Bueno planeo Ya sabéis Girar Bajarse Acelerar Vale Como los caballos Lo mejor es que Le des muchas vueltas Y vayas directamente Vale Pues venga Si te gusta mucho Mi tienda está Dentro de la ciudadela Así que no voy a poder ayudarte De acuerdo Esta es una morsa Del desierto Normal corriente Oh ¿Ya? ¿Así de fácil? Joder Que simple O sea Ahora hace frío ¿No? Porque estamos en el desierto Por la noche Claro Voy a cambiarme de ropa Que total Yo tengo una morsa Que más me da Y ahora mismo Me siento confuso Pensaba que iba a tener Que salir a buscarlas O algo Pero al final Ha sido increíblemente sencillo Venga Tal Tal Y tal Muy bien Pues No sé muy bien Por dónde empezar a buscar Para ser sincero Porque en el páramo este No están En el tema este Debe ser de estos sitios Que cuando Que cuando lo encuentras Uy mira Otra prueba similar Aquella de esa isla Debe ser Debe ser de estos sitios Que cuando finalmente Llegas A él Te aparece Y entonces te aparece En el mapa O algo así Voy a suponer Porque es que Si no Es que es eso No se me ocurre Porque no hay nada Sabéis En ningún lado Venga Pues Hacia las rocas No Vamos Hacia algún otro lugar Se va a romper el escudo Por estar así No tengo ni idea Y Eso No no De aquí vengo De aquí vengo Dale Dale Que tú puedes Acelerar Es bastante guay Venga Entonces Pues eso Estamos cruzando por allí Quiero venir por Por el otro lado Dando la vuelta A la ciudad Vale Vale Ahora nos estamos encaminando Ahora nos estamos encaminando Y a ver que encuentro Digo yo que es eso Estará después O estará antes A lo mejor está antes Igual tendría sentido Que esté antes Por aquello de De que vamos a necesitar Ir a la ciudad Y eso Vale Creo que este es el sitio En el que está Uh Uh Espera Frena 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 Ah Si No Frena Frena Carrera en morsa Si me bajo Que pasa Sabéis Porque si me bajo A lo mejor la pierdo Y sería un poco Asqueroso Ah Bueno No sé dónde está el sitio Tampoco será tan chungo Avanz Oh Le di a montar Pero en vez de montarse Ocurrió esto Cómo la puta Supongo que si gano Una carrera en morsa Oh no Era bastante simple Vale Oye tú Ah no Shabohen Entonces es un hombre O qué Tiene bigote O esa es la boca Haciendo Creo que es un hombre Solo quien haya demostrado Su valía En una carrera de morsa Del desierto Puede tocar un objeto Tan valioso Ni se te ocurra Ponerle un dedo encima Vale Mierda Un hombre gerudo Pero eso no es ¿Eres Ganondorf? ¿Eres el rey? ¿Eres el hombre Que ha nacido Después de 100 años? ¿De qué va esto? Ah no Es una chica Entonces O sea Suena a chica Pero Debe ser entonces Que son sus dientes Os juro que me parece Vale Son sus labios Los tiene pintados De blanco Es que me parecía Rarísimo ¿Qué ha pasado? No tienes ojos En la cara Es evidente La bestia Lo ha puesto todo patas arriba Y no podemos usar Nuestra pista de carreras En morsa del desierto Es cosa tuya Si quieres vagar por ahí Rumbo Pero Vete a trocito a hacerlo Vale ¿Quiénes sois? ¿Cómo que esas? Cuando hables de Asira Hazlo con más respeto Me cuesta creer Que no conozcas Al gran campeona De carreras en morsa Del desierto Dadme un poco de práctica Que veréis como la supero Si no fuese por esa Diosa bestia Podría demostrarte Las grandes habilidades De Asira ¿Y tú quién eres? Tengo que decir Que fui yo La que condujo a Asira Ser una campeona De carreras Siempre ha sido una Una Shag muy tímida Solo se expresa abiertamente Cuando está conmigo Entiendo No podría estar más de acuerdo Asire ¿Qué clase de edad protectora Se atreve a molestar a mí Asire? Vale Chumón El asiliano No se debe resultar importante El frío ¿Eh? Insoportable El frío del desierto Por las noches Nosotras ya estamos acostumbradas Vale Entonces Hay morsas por ahí En plan Como caballos O tengo que volverme hasta allí Tampoco es que haya Un camino muy grande No había avanzado Prácticamente De hecho Pero sí Me imagino que si me molesto En volver a por ella Y la pillo Ganaré más Que ¿No hay nada más? ¿En serio? A ver qué bichos hay por aquí Nada 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 Vamos a pillar este Zasca ¿Algún bicho? Nada Igual no hay bichos en el desierto Al menos no por la noche Ni idea Ni idea Pero sí Creo que Espera Mierda Ya no está el tenderete Con las morsas Y eso ¿Qué rayos? Debe ser que hay varias entradas A la ciudad Vale Sí Creo que a la larga Me valdrá la pena Encontrar otra vez Morsas Ahí están Vale Entonces De verdad Tengo que hacer algún esfuerzo Por... Vale Vale Supongo que la primera Me la dieron regalada Digamos ¿No? Venga Uh Hizo bastante más Rápido De lo que esperaba ¿Hay alguna más grande Que otra? Porque a lo mejor La más grande es mejor Nah No parece ¿Me he visto? Wow Porque son mucho mejores Que las anteriores De acuerdo O sea Tengo que ir muy muy lento Me podría comer alguna comida De estas de... De sigilo Pero sinceramente Si puedo hacerlo así ¿Para qué? ¿No? Vale Y... ¡Zasca! Vamos allá Pues eso Creo que a la larga Será mejor tener una La verdad Vale Uh Pues... Volvamos A hacer el mismo viaje Supongo No nos queda otra Realmente Vale Pues eso Tenemos que Tenemos que encontrar La dichosa zona Porque no... No vamos a llegar A ninguna parte Si no encuentro Eso Si no encuentro El bazar Digo yo que el bazar Está en el desierto ¿No? No estará ahí En otra zona Uh espera ¿Esa no es una de las Ballenas A las que les tenía Que hacer una foto? Me pidieron Que les hiciese fotos A esqueletos De ballenas En varios sitios Y uno de ellos Creo que era el desierto Creo que es uno Pero tenía que ser Del cráneo ¿No es cierto? Creo que tenía que ser Del cráneo Y aquí no veo El cráneo Del bicho Uh... Hmm... Pero desde luego Hay algo Hay enemigos y tal Debería marcarlo En el mapa Por si quiero volver Otra vez A investigar más ¿Qué le podría poner? Uh... Ah mira Hasta se ve En el mapa En sí Pues le voy a poner No sé Mmm... Punto de interés Extraño No sé Cómo llamar A la estrellita No choques con eso Vale Responde mejor Que los caballos Curiosamente Tengo un problema No sé a dónde ir Sinceramente No tengo ni idea De dónde ir Voy a ir a exilio Del dragón Es posible que vaya Porque espero Encontrar un dragón Alguien me dijo Porque por lo visto En uno de los capítulos Iniciales Se ve al Faren Al dragón verde Desde el templo Del tiempo Y alguien dijo Que si le consigues Golpear en ciertos sitios No dijo que sitios Caen cosas Norte del exilio Del dragón Moldora Que hay un monstruo Aquí ¿Dónde? Espera Quiero verlo Quiero verlo No sé Mierda Moldora ¿Será un Un secto De arena O algo así? Hostia Hostia ¿Qué es eso? Hostia ¿Qué pasa? Eh Todo se ha puesto verde Durante un rato Y ahora está normal ¿Qué fue eso? ¿Era el tal Moldora Haciendo algo? Eh Voy a volver a pasar por ahí Vale Debió ser una pequeña Tormenta de arena O algo así Que ya ha pasado O algo por el estilo Vale Estoy un poco perdido Lo reconozco No voy a mentir Pero pensaba Que iba a ser más simple Pensaba que si tenía sigilo Me podría colar A las malas En el sitio ese Y al final no Vale ¿Qué era el monstruo Que salía? Porque apareció algo con vida ¿Correcto? Vale Aquí hay verde Uh Uh Me he salido del mapa Me he salido del mapa O algo No sé De hecho no No parece que me haya salido del mapa Porque ¿Sabéis? O sea ¿Cómo iba a poder salirme del mapa Para empezar? Pero al margen de eso Eh Sí Sí Igual me había salido del mapa Igual me había salido del mapa Vale Pues Joder No sé Cortaré hasta que llegue a algún sitio O algo Porque vaya gracia Tiene que ser Ver esto Oh Ha vuelto a salir Ha vuelto a salir esto Moldora Es que no No me puedo quedar O sea No me puedo parar Porque se me va la morsa Pero tengo mucha curiosidad Por ver lo que sea ¿Eso de ahí? Uh Uh Debe ser una Una de estas gigante A lo mejor O algo así Muy Monster Hunter todo Vale, vale Sí, sí, sí Me está persiguiendo Wow Oh Es él Hostia puta No recordaba Vale Era el mismo nombre Es un malo de Wind Waker Es uno de los jefes de Wind Waker Qué bueno Eh Iría a combatir con él Pero es que es eso No quiero perder a la A la morsa Y si la Se la pierdo Se volverá al Al sitio del que la pillé Y no hay ganas Vamos a ver Pues parece que Exilio del dragón Cuesta ir Porque cada vez que me intento Acercar un poco Eso me pone todo verde Así que no sé Pero vamos a ¿Es este sitio? Podría ser Me estoy dirigiendo Si quiera Vale, vale Exilio del dragón A ver si es Pues me dan ganas De volver a por el tal Moldora No sé qué le Qué le resultaría eficaz Quizás algo de hielo Tiene sentido Más verde, tío Entonces el verde Vale Voy a avanzar No, no, no Espera, espera, espera Igual cuenta como Como mal ¿Sabéis? Como que me matará Y perderé la morsa Mejor no Mejor me vuelvo Era por este lado ¿Verdad? No sé Es imposible ir al exilio Del dragón Ahora Igual tengo que cumplir Ciertas condiciones Como cuando fui a por la espada maestra O algo ¿Sabes? Mapa Si me dejases Ver a dónde voy Podría no ir Hacia el lado incorrecto Y eso Acabo de perder un poquito de vida Debe ser que ya se está empezando a hacer más tarde Y ya hace algo de calor A ver Sí, sí Estoy perdiendo vida Estoy perdiendo vida Vamos a cambiarnos de ropa No tengo ninguna ropa para el frío Supongo que será la que obtenga pronto Vamos a comernos pues Algo helado Si no recuerdo mal Tenía algunas cosas heladas directamente Ahí está Carne de caza helada Comer Ala Estoy fresquito Igual si se hace más tarde o algo así Necesito todavía más Joder, más de esto No puedes ir más hacia allá Ya Uh, eso significa que entonces no era por el mapa Se pone verde por algún otro motivo Hostia, tormenta de arena Me cago en la puta Sabía yo que me iba a acabar comiendo alguna Eh Oasis del sur Igual está en el oasis del sur El bazar Patíbulo del desierto Este es el patíbulo del desierto Oh, Dios mío Hay tantas cosas que quiero investigar Pero no quiero perder a la puta morsa Me cago en todo No, 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 no choques Vale Eh Estamos en el patíbulo del desierto Y hay un moldora de estos Necesitas más protección para soportarlo ¿Más todavía? Uh Hay que ir con... ¡Hostia puta! Vale ¿Dónde está mi morsa? Está ahí Corre, corre, corre No, no, no Se ha ido ya para siempre, ¿verdad? No Vale, está ahí, está ahí Mientras no se vaya Se va a ir No, se ha ido No Es que no lo puedo perseguir No lo puedo perseguir Mi resistencia al calor Se va a ir a la mierda Así que... Comemos nosotros Me cago en la puta Uh, ¿qué es eso? ¡Hostia! ¡Qué bueno! Oh, ¿por qué ha roto esto? Claro Dame ¡Qué bueno! ¡Hostia! Casi, casi, casi me alegro De que haya ocurrido esto Casi No del todo Uh... Quizás debería combatir con él Pero como no sé exactamente Cómo combatir con él Me has pillado Y además voy a perder Uh... Mi tiempo aquí ¿Sabéis? Porque me... Me queda tiempo limitado Creo que lo suyo será huir ¿Hacia dónde? Hacia el oasis del sur Es a donde me dirigía No sé si realmente Obtendré algo allí Pero... Vamos a ver Volemos lo más lejos posible Sin tocar suelo Parece la decisión más inteligente ¿Correcto? Y veamos Veamos si en efecto El bazar está en el oasis ¿O no? ¿Estoy perdiendo vida igual? Me ha parecido que Link Brillaba en rojo No lo sé Igual hay zonas del desierto Donde es peor o mejor Sí, sí Estoy perdiendo Estoy perdiendo vida No pasa nada Vamos allá Es eso Solo tengo las comidas que tengo O sea, por lo menos No estoy perdiendo un corazón entero cada vez Uh, uh Lo he recuperado Hostia Si solo pierdes medio corazón de este Oh, tenía tres Y ahora tengo dos Me da la sensación de que se relleno uno Pero es posible que simplemente haya perdido Vale, lo perdí Perdón Perdón Oasis del sur Estamos bastante cerca ¿Estará ahí el sitio al que...? Un puto Lizalfos, en serio Que pereza Venga Muérete Además es eléctrico Me podría hacer bastante pupa si me despisto Cuidado Vale Casi me meto ahí sin querer Ah, Dios mío Paso de ti En serio Los Lizalfos son un poco un asco Vale Si me acerco lo suficiente al oasis Voy a suponer ¿Otro más? Dios mío Uh Voy a suponer Como decía Que dejará de hacer tanto calor ¿O qué? Vale Me encanta la resistencia Vamos ya Y... Oasis Estoy en el aguita fresca No puede haber tanto calor ¿No? ¿O qué? Esperaba que el oasis fuese un poco mejor No voy a mentir Por lo menos hay esto ¿Qué puede ser? Flechas bomba La verdad es que eso está muy bien Pero no es lo que yo buscaba exactamente Dame, dame, dame Vale Coco y frambuesa Rayos Uh Uh Un camello Es el... Uh Había un lagarto o algo Debe ser la bestia Vale Pero no puedo hacer nada con ella todavía ¿Verdad? Igual eso es lo verde Que me impedía ver El camello De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vale Si que sigo perdiendo vida Si De acuerdo Mmm Igual es que no está En el desierto Gerudo El bazar Pero me extraña un huevo ¿Sabéis? Porque ¿Dónde va a estar Si no en el desierto Gerudo? Pradera de Farone No, no tiene sentido Que haya un puto bazar en Farone Naburu Entrada al cañón Igual es por ahí ¿Sabéis? Antes de entrar al... Meseta de no sé qué Es que claro Como a veces aparece Cuando te acercas más ¿Sabéis? Es más difícil Eh... Discernir Donde podría haber algo Pues no tengo ni idea No quiero tener que mirarlo Porque después de llegar hasta aquí Sin haber mirado cosas ¿Sabéis? Sería un poco No sé Santuario no sé qué Por aquí pasé Con el caballo Es que no veo No veo nada Voy a venir para aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? Le llegué a quitar la espada Al desierto No sé si la había llegado a poner La verdad No se la había llegado a poner Vale ¿Y a este? No sé Como no puedo seguir en el desierto Porque no tengo la protección adecuada Pero sí Yo daba por hecho Que en el propio desierto Encontraría las cosas Y sin embargo Da la impresión De que no No es en el desierto Sino en otros sitios Hmm Hmm No sé Sinceramente No sé Ahora mismo me siento un poco perdido No sé si es que hice las cosas En un orden extraño Que el juego no esperaba Que lo hiciese O algo así Pero Este estaba superado ya Vale Pero sí Veo problemas Con Con cómo me está yendo esto A ver Esta es una torre Torre de cañón Igual desde la torre Puedo ver El asentamiento Al que tenemos que ir Sabéis Vamos Hostia Este sitio en sí No se podía subir por ahí A que va a ser Que estaba en la zona Hmm Me ha parecido sospechoso Ahora al irnos Sabéis que se vio todo eso Como de cantera Me ha parecido muy sospechoso Pero vamos Tampoco Tampoco tendría por qué ser Nada importante Ah Vamos Vamos a verlo Vamos a verlo Primero Desde la torre Porque desde las torres Se suele generalmente ver Lo importante que hay alrededor Ah ¿Hay demasiado frío O lo puedo soportar? Creo que lo puedo soportar Vale Ese es el sitio Que veía antes ¿Verdad? Sí No parece ser Nada realmente De acuerdo Por allí Ahí está El camello de marras Efectivamente Bueno Ahora se ve peor todavía Pero estaba ahí Lo vimos hace un momento Ah Joder Que mal veo No se ve nada De acuerdo Mal tiempo Mal clima Para estar haciendo esto Me cago en todo No veo ningún asentamiento Nada que podría ser un bazar Y nadie me decía Nada de un bazar No recuerdo que nadie Me haya hablado de ese bazar Hasta ahora Si os soy sincero Es posible que sí Pero vamos Yo no me acuerdo Así que Es que estoy saltando un poco Por saltar No sé a dónde ir El desierto Star Está aquí Vale Pero yo no quiero ir al desierto En sí Correcto Yo quiero ir primero A un bazar ¿Dónde podría estar? Es que si me meto por aquí Voy a volver a cavar En el En el desierto Y con Joder es que no se ve nada Con todo el polvo que se ha levantado Ah Voy a cavar otra vez en el desierto Con el calor Y toda esa mierda Y no voy a conseguir nada Pero es que no veo Nada En serio O sea No se me ocurre Dónde podría A ver Aquí hay algo ¿Verdad? Hay como agua Tal Vamos a ver si hay suerte Y hay algo A lo mejor este es un lago importante O algo así ¿Sabes? No sé A lo mejor hay un hada Y eso compensa todo Pero sí Vamos Será el oasis Del que estuve hace un momento No tengo ni idea Es la primera vez Que estoy perdido Y no sé a dónde ir En este juego Ah En serio Normalmente Hasta ahora Siempre he sido capaz De irmelas figurando Y tal Pero es que esta vez No tengo ni una noción General De a dónde coño Estoy yendo Veo eso ahí delante Y sin embargo En el mapa Me indica que está Muy lejos ¿Verdad? El templito este Lo cual significa Que esa agua Que veía Era esto Sí Vale Esto es lo que veía Antes Que decía yo Que me resultaba Sospechoso E interesante Parece que hay Monstruos Lo cual quiere decir Que no va a haber Humanos Tío No No sé No sé De verdad No se me ocurre Dónde podría estar El 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 sitio ese Porque voy a dar Por hecho ¿No? Que el truco aquí es Vas allí Hablas con el señor Te da ropa de mujer O te dice Que es ropa de mujer O te dice Oh haz algo por mí Y a cambio Te diré el truco Y el truco Esa ropa de mujer Y luego te vas a un sastre O alguna mierda Algo por el estilo Y que entonces Poden entrar en la Ciudad de las Gerudo Pero Es que no sé Dónde coño está El bazar No No he visto Ningún bazar Que yo recuerde No sé Dónde podría encontrar Un bazar Uh Uh ¿Y eso? Son como Como estatus Igual me estoy acercando A lo que sería El templo del espíritu ¿No? En otras Ocasiones El circo del desierto Estaba muy hecho mierda O sea no había nada Igual si voy hasta allí Hay algún secreto por allí Tendría sentido ¿No? Pero Uh Esto me ha llamado Mucho la atención Mucho Mucho Quiero ver de que va Vale De hecho esto se parece Ruinas de Gerudo este Esto se parece más A lo que uno esperaría Del circo del desierto ¿Verdad? Con los guardianes Y cosas A ver Parece que cada uno Tiene algo ahí En el pecho ¿Qué es exactamente esto? Descender No me gustaría No sé Presionar Vale Presionarlo o algo No sé Tienen algo en el pecho Me gustaría presionarlo Es un adolescente Descubriendo las tetas Por primera vez Desde luego Aquí Hay algo Amigo No puedo moverla ¿Por qué? Claramente Puedo mover esto ¿Por qué no puedo moverlo? Vale Pienso que Link Podría haberlo empujado Pero de acuerdo Tiene pinta De ser lo que debo hacer ¿No? Empujar estas cosas A su sitio Ay por Dios Pero es que Sacar el Era por lo que No lo quería sacar Porque sabía que iba a pasar eso Venga Ahora sí Vamos a coger esto Mira tú Vaya Inna Que bien Entonces supongo Que este es el tema Tengo que rellenar eso Y saldrá Es que va a salir Un puto santuario No creo que salga Nada importante Bueno ya sabéis Los santuarios son importantes ¿No? Pero Este ya tenía De acuerdo Algunos ya tienen Y otros no Este tiene No, no, no Me habría muerto Si me llegué a dar en la cabeza Me habría muerto Vale No me había sentido tan perdido En este juego Nunca O sea Pero nunca En absoluto Es eso O sea Podría hacer muchas cosas Realmente no tendría ningún problema Vale No tendría ningún problema En ir a sitios Que me he ido dejando A conseguir más orbes De estos y tal ¿No? Pero Ya sabéis Realmente lo que tenía yo ganas De hacer era Era continuar Con la parte de las Gerudo Pero no Vale Oh Ahí está Sneaky sneaky Dale ahí Oigo algo raro No sé Oye No le he podido sacar Es por algo O Ah Vale No sé Simplemente le gire demasiado De la cámara Supongo Vale Espero que ocurra algo bueno Al hacer esto Probablemente aparecerá un santuario Y ya Pero Esta tampoco tiene Vale Allí hay uno Pero es el del otro lado ¿No? A menos que el del otro lado Ya tenga una Vamos a comprobarlo rápidamente ¿Tienes una? No Me voy a quedar sin una Como si lo viera Sube Vale Igual alguna está encima De alguna de las diosas estas No tengo ni idea Estoy haciendo esto Porque me lo he encontrado Y es en plan De bueno ¿Por qué no? Pero sí No Uh Yerba ígnea Mira que bien Pero no Yerba electro Interesante No No sé lo que estoy haciendo Estoy reaccionando A la existencia De pruebas Ante mí Vale Ya he dado toda la vuelta No solo me falta una Creo Porque reconocí esas flores Me parece Igual me estoy equivocando Pero juraría que reconocí esas flores Vale Ya tenemos todas Entonces Hay uno más Hay un sitio más Dejé la La que no tenía Sin él En vez de ponerle La anterior Para Para saber bien Hacia aquel lado ir ¿Sabéis? Porque me figuro que Que la que falta Estará En la dirección De su rollo Como han estado Las demás hasta ahora Igual está ahí arriba O algo así ¿Sabéis? No tengo ni idea Subir siempre sería buena idea Porque Hay más espadas gigantes ¿De qué va eso? No sé Igual todas vienen De estatuas de este estilo Incluso la que había Cerca de aquel centaleón Ni idea Subamos por aquí A ver Desde aquí veo Algún punto Mira que bien Salen todas en rojo Eso significa que Aunque esté lejos Salen en rojo igual Debería destacarse La que esté cerca De aquí Rayos No pasa nada Trepemos la estatua Vamos ya Esto va a llevar un rato A lo mejor Espera Debería ponérmelas De escalada ¿No? Que digo yo Que aunque no esté completa Será Mejor que nada ¿Qué tal? Gravas ancestrales Yo lo que quiero es La camiseta de escalada Y de paso Si tengo algo raudo Me lo voy a comer Porque no me apetece Perder tiempo en esto Venga Alex y raudo Ala A toda velocidad Venga Si supongo que Lo que hace No es que no te resbales En los sitios Sino que simplemente Vayas más rápido Y ya está Vamos por aquí Espero que me llegue La resistencia Si no me llega Tengo más De hecho Me hice platos Que dan un poco más De resistencia Así que tampoco es para tanto Pero si es mejor No malgastarlos Y eso Vale Aquí me puedo poner de pie ¿Verdad? Si Uy uy Casi no Pero si Vale No Corre No Corre Que no Que corras Venga Eso es lo que yo quería Sigue subiendo Vale Podemos Podemos hacer esto Hostia Casi te caes ahí Dale Y Último esfuerzo Vale Debe estar encima Yo confío en que esté encima Si no de esta Al menos de alguna de las otras ¿Sabéis? Y que podamos hacer algo con eso Venga Espero que esté encima Porque si no Se me acaban las ideas Ah Mierda Pero podría estar encima de otra Espera ¿La tiene en las manos? Oh La tiene en las manos Y yo trepando aquí Como un capullo Vale Venga No pasa nada Vamos allá A ver si le atino ¿Os imagináis que le dé? Ah No Porque el ángulo es Es muy poco propicio A acertar Suelta ahí A ver dónde cae Casi Vale Para vela Listo Me encanta hacerme el chulo Con eso Pero algún día Me partiré los tobillos Vale Pon esta mierda aquí Era la última ¿No? Una Dos O cada una tenía un tamaño Algo así Como si a eso me voy a la mierda Tres Tres Yo juraría que ya tienen Todas una Cuatro Es eso No será que cada una Tenía un dibujo distinto O algo así Cinco Me cago en la puta Que cada una tenía un dibujo distinto O algo así Y yo no me he estado fijando Otra también Me voy a cagar En todo Como sea eso Otra Vale Todas tienen Yo creo que todas tienen Me parece que ya estoy dando la vuelta ahora Pero sí Me parece que cada una Tiene un dibujo ligeramente distinto Rayos Como lo localizo O sea Las estatuas No tienen un dibujo distinto O sí Yo no se lo he visto Igual en el pecho El dibujo que tenía cada una de ellas En el pecho ¿Es eso? Dios mío Ya puede ser La puta maravilla del mundo Si me tengo que currar esta mierda Oh Dios mío Volver hasta ahí arriba Oh La pereza absoluta Que me da Vale Igual hay otro En su espada A lo mejor está el símbolo también Una de ellas Creo que tenía un símbolo En la espada Esta por desgracia Para mí no Así que trepemos Venga Tal Vale El símbolo estuvo ahí Otro hora Posiblemente Pero ahora ya no Parece Pero si una de ellas Tenía el símbolo en la espada Creo Pero ¿En serio voy a tener que mirar El símbolo que tiene la bola Y traerlo a la Joder macho Que asco En serio No puede ser Y no creo que merezca Sea lo que sea Que te dan Es que no creo Que pueda merecer la pena Tras todo esto A ver En su pecho Sigo sin verlo bien Genial Vamos a subir un poco más Que total Esto ya no es nada Vamos a estar No Link Sube por aquí entonces Mejor El otro era demasiado Horizontal Venga El símbolo El símbolo de esta Es La V Vamos a ver Una bola Que tenga la puta V Como sea la suya Ya va a ser en plan De joder En fin Esta bola Esta bola Tiene la V Me voy a cagar en la puta O sea que hay Muchas que tienen la suya Pero un par de ellas Justo la tienen Cambiada ¿No? A ver bien esta Esta tiene Ni siquiera lo veo bien Pero es una especie Como de gota ¿Verdad? O algo así O de llama Creo que es una especie De llama O algo así Vale Es una especie De llama ¿Y qué va a tener La de aquí? Es que desde abajo No se ve joder No No se ve una mierda No puedes Joder Es que tiene que ser eso El único motivo Por el que se me ocurre Que no estén funcionando Es que no estén Puestas En los sitios Que deberían Pero joder Es que no Paso mucho De subirme otra vez A cada una de ellas Para ver esa mierda Debería hacerlo Pero al mismo tiempo Paso olímpicamente Esto es algo que tendría que hacer Fuera de pantalla Probablemente Vamos a irnos de aquí Mejor Espera ¿A sus pies se ve? Si se ve a sus pies No es para tanto Entonces Vale Se ve a sus pies Se ve a sus pies Se ve a sus pies Esta tiene como La magatama Y lo otro era una llama Vale Seguro que se ve a sus pies Juraría que estuve a los pies De otras Y no se lo vi Pero vale Igual es que la tenía arriba Y se le cayó Vamos a ver esta que tiene Esta tiene Sí, 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 sí Vale, está a sus pies Algo es algo Menos mal Vale, esto lo hace razonable De acuerdo Esto lo hace razonable Esta tiene ¿Qué es? Dos rayitas Y la bola Y la bola que tiene Y la bola que tiene delante Tiene Wow Tío, no sé En serio ¿Qué mierda? ¿Qué puede salir Que merezca la pena? Nada Eso puede salir Que merezca la pena Esta tiene No lo veo bien ¿Son las dos rayitas? No tiene pinta Exactamente Sí, sí Son las dos No O sí Son las dos rayitas Vale Pues eso Sabemos que la de antes No es Así que deberíamos Llevárnosla ¿No? Porque Es una llama Y la otra tipa Lo que tenía ahí Era Una magatama Así que Píllalo Y llevémonoslo A la siguiente No vaya a ser Que tal Vale Pero sí Esto confirma Que efectivamente Algunas no tenían La bola correcta Así que vamos a ver Si sería Correcta en esta La voy a dejar Por aquí Por ahora Y eso Comprobemos Esta tiene Puntitos Y esta de aquí Tiene Wow Debe estar hasta Los cojones Ya de este vídeo No me lo quiero ni imaginar Oh Esta Está degradada Igual debería Subir a ver Si tiene La del tal Podría subir Por los lados Estos de madera Y tal Pero sinceramente Creo que voy a tardar Lo mismo o más Si voy por los lados De madera Que trepando No sé yo A ver Me voy a quedar Sin resistencia No, no Llego bien Creo Llego Bien no Pero llego Vamos a comprobar Que tiene esta Que tiene esta Vamos a comprobar Oh la llama La llama La llama Tiene la llama Genial Vamos a resolver esto Ya que me he pasado todo este rato Haciéndolo Sabéis Resolvamoslo O algo Va a salir un puto santuario Es que lo estoy viendo Va a salir un puto santuario Habré perdido todo este tiempo Cuando tenemos ochenta Uy se me olvidaba que Que no lo he levantado con las manos Tengo ochenta puñeteros santuarios Abiertos Que podríamos estar haciendo Pues no Vamos a perder el tiempo Completando el puto puzzle Venga Nos llevamos el de las bolitas Hacia allá No mueras Genial Bueno lo voy a dejar ahí por ahora Porque es eso Ni siquiera sé si Este tiene Ah la magatama Espera La magatama Esa era la que dejé sin Sin nada antes O le he dado toda la vuelta ya Y no me he dado ni cuenta Otra que no tiene Me cago en la puta En serio Es muy frustrante A ver Vamos a ir por la espada Que creo que fue un poco mejor idea Que la otra Pero si creo que la magatama Fue la La que cogí antes Verdad Que tenía la llama Así que debería volver Hacia esa Uy mira Esta la tiene la espada Mira que bien Solo tengo que subir hasta ahí Y ya lo veo Ya me puedo Es que A ver Va a ser un Va a ser un templo Yo lo acepto Va a ser un puto templo No va a haber nada especial Pero Igual dentro del templo Hay algo bueno Igual dentro del templo Hay una armadura buena Una arma buena O algo que tiene que ser Muy 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 bueno A ver Esto es Pues una especie de I O S O Algo así Vamos allá Que bien calculé Entonces Llevémonos La cosa esta de aquí A uno de los de allí Habría molado pillarla al aire Creo que sería Creo que sería O esta O esa Vamos a A verlo Realmente la que no tenga nada Porque la de la magatama Tenía la llama ¿Verdad? Creo que era esta ¿Verdad? Lo voy a comprobar Antes de De esforzarme En meterla Porque si no Nada Y Por dios Que tedioso Vale Es la de la magatama Es el puzzle Más tedioso Del puto juego Nada en el juego Había sido así hasta ahora Es la primera vez Que me arrepiento De que sea grande En serio Hasta ahora Todo lo grande Habría molado Lo pilláis Vale Se cayó Y no la pude subir Vale Ahí Por sitio Venga La otra La sigo teniendo ahí Pero desde luego Esa no se correspondía Con la Con la que tenía Así que igual Es de la siguiente O algo Vale Esta que tiene Tiene la I O No veo nada Si Tiene la I Tiene la I Llevémosla Oh dios mio Es muy horrible Vale Era esta La La correspondiente No me acuerdo Lo tenía en la espada Creo Vale Era esta Por lo menos En los que lo tienen En la espada Lo puedo hacer El problema es cuando Lo tienen en otros sitios Zaska Y esta pues Tendrá que ser La La de un poco Más allí Y la otra Se intercambiará O algo así A ver Llevémosla hasta aquí Venga Y ahora Y ahora Ese se ve en la espada O No No tiene ni espada Está incompleta Este tiene ¿Qué tiene exactamente? Círculos Vale O sea Donuts Tiene donuts Oh espera Este es en el que La espada Se había caído Y se veía En la espada Caída ¿Verdad? Donuts O sea Este tiene puesta La buena Entonces me salté una O me faltaba una más De las que yo creía Hacia delante Esta no tiene nada ahí Su cabeza está rota De hecho Vale Pero seguiría teniendo El broche Probablemente Esta está vacía Igual es esta Vamos a confiar En que sea esta Y mandarlo toda la mierda Ya Oh Oh Menos mal Se ha parado todo Así que supongo Que se va a activar ahora Y en el centro Saldrá un templo Tío Que puto Asco Que puto Asco De puzzle Ha sido En serio De todos los puzzles Para conseguir un santuario Este ha sido Con diferencia El peor Venga Por lo menos ha salido Y me imagino Que no habrá prueba Son de estos santuarios Regalados Porque joder macho Si me pones una prueba Encima aquí Ya no sé Qué pensar del mundo Venga Pero eso Espero Espero De verdad Que me dé Que me dé algo bueno Porque si no No sabré qué hacer Y supongo que para compensar Lo mal que ha ido este capítulo Ahora iré a unos cuantos santuarios O algo Porque si no Es que no habremos hecho nada Aparte de pasear Por el desierto Un ratito Venga Vamos para abajo Y eso Espero que el objeto Sea la puta hostia Disfraz de Gerudo Dame el disfraz de Gerudo Que sea eso O un mapa Que me diga Donde coño está El sitio al que quería ir Que también estaría bien Estoy sufriendo Dejadme A ver Bajamos por aquí En serio Me da mucha rabia Quedarme así atascado Venga Aparta Protección Igual me da Un super escudo Y me da Lanza de fuego Pues sinceramente No ha merecido la pena Para nada En ningún sentido Lo mires como lo mires Estoy buscando Por si es que hay otro cofre Que no he visto ¿Sabéis? Que ya me lo podíais Dar regalado A estas alturas Me parece que no va a haber Me parece que no va a haber Un segundo cofre Entiendo cuando solo te dan uno Cuando es en plan de Oh llega hasta aquí Y ya está Pero tío Que es un sitio enorme Y tardas dos horas En comprobar cada broche ¿En serio? No es difícil Es solo tedioso Eso es lo que hace Que me dé rabia Bueno Por lo menos hemos llegado ¡Aplausos! Creo que la voy a Creo que la voy a usar A partir de ahora Siempre Para todo Ya para siempre En todas las series Vale no No os quiero hacer sufrir Tanto en realidad En fin Vamos allá Símbolo de valía Vámonos de aquí ¿Quieres salir de aquí? Por favor Por favor ¿Quieres salir de aquí? Gracias Venga Tío En serio O sea Me quedo Supongo que Me patearé el desierto Una vez termine el capítulo ¿Sabéis? Me patearé todo el desierto Y encontraré el puñetero sitio O algo Porque es que Igual está fuera del desierto Igual solo debería mirar mejor el mapa Y terminar de encontrar el sitio ¿No? Pero es que no No tío No Puerta de no sé qué ¿Estará por aquí a lo mejor? Porque por este lado no he venido ¿Verdad? Podría ser que estuviese por aquí Creo que no tengo ningún teletransporte Tampoco Cordillera de Gerudoest O sea, esto sigue siendo Gerudo Valle de Yarna Meseta de Rubín Pradera no sé qué Cordillera de no sé cuántos Pantano de no sé qué A lo mejor debería Eso Venir por aquí No sé Ruinas de Gerudoeste Páramo de Perilo Es que es eso O sea, normalmente Cuando ¿Sabéis? Miras el mapa Hay subzonas En cada zona Pero es que aquí además Hay mucho espacio O sea, podría haber tranquilamente Un asentamiento o algo Y yo no lo veo Pero Querría probar ¿Sabéis? Querría ir hasta allí Pero tardaríamos mucho tiempo Y total es un caso de para qué Porque es que creo que no habría nada Vamos a ir hasta Hasta un punto de De ventaja visual Y desde allí podremos mirar Si hay o no hay algo ¿Que hay algo que me Llene el ojo? Pues vamos hacia allá ¿Que no? Pues haré la de Vale, vamos a comernos algo Pues haré la de Haré la de Vamos a resolver Templos de estos O algo así No sé Venga Desde aquí la verdad No está muy arriba Que digamos Vamos al siguiente Sí Si desde aquí arriba no se ve nada Que además había una super columna O algo así Si desde aquí no se ve nada Es que no hay nada Y listo Vamos allá Pero sí Me imagino que la arena verde En realidad era la del La del camello Y no como yo pensaba El fin del juego Porque al llegar al fin del juego Me dijo Ya no puedes avanzar más ¿Sabéis? Si hubiera sido como lo otro Me lo habría dicho varias veces antes Pero eso Aún no estoy preparado para cargarmelo No sé No sé muy bien qué pasará Porque esta vez No es una raza Súper distinta A la raza iliana Que tenga unas capacidades Completamente diferentes Esta vez es en plan Oh ¿Nada? ¿En serio? Igual había un bicho Y no lo vi Esta vez son Gerudos Así que Como no me guíen En la morsa No sé qué más Vale Eso es lo que veía yo antes ¿Verdad? Sí Los Bultitos estos Los palitos estos Deben ser esas cosas Que vemos ahora allí Vale No hay nada Por aquí está el bicho ese Que no me va a dejar ver nada más ya Así que guay todo Pero sí No No ha habido suerte No sé dónde puede estar El Ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba Espera Lo peor es que además Al mirar en el mapa El rollo de De la misión Sí Me viene el Me viene el tema De Del puntito Pero dónde me viene Me viene donde estaba el hijo de puta Aquel Al que ya le volví a preguntar Y que no me supo decir nada más Solo que esperase allí Y esperaría allí Sinceramente Si no fuese porque la misión me dice Debería estar por el bazar seken Habla con la gente Por si alguien lo ha visto Yo no puedo ir al bazar seken Porque no lo encuentro A menos que me diga Si alguien ha visto el bazar seken ¿Será eso a lo que se refiere? Igual es eso a lo que se refiere Podría ser Ni idea Creo que vamos a ir a resolver cosas Vale Vayamos un poco por orden Empecemos por aquí Venga La parte más a la derecha Abajo Y vamos yendo de ahí A los demás Santuario de Tanao O como se llama No sé Venga Resolvemos este Quizás otro si es corto Y lo dejo Y me pongo a investigar Como un cabrón El tema este del desierto Porque tío Es primera vez En serio Primera vez que me hablan de un sitio Y no tengo ni una dirección vaga De dónde ir Ni tal Y claro Las guardas estas No me decían Oh espera Llegué a hablar Hostia puta Creía que iba a hablar Con una guarda Y en realidad hablé Con la de los ¿Cómo se llaman? Ay Rápido Y en realidad hablé con la de los Bichos estos Para ir por la arena ¿No? Vale Voy a volver Y voy a hablar Con una de las guardas Para ver si ella me dice Dónde está Hostia puta Es que esa fue mi idea inicial Y como después pasó Lo de la Lo de la esa Dije yo Oh venga a explorar Y se me fue Soy demasiado hiperactivo Para mi propio bien Venga Completemos Uy Que parecido al otro Con agüita y todo Hostia En serio Vale Mi nombre es Bla 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 En serio En serio Ya está Solo esto Guay Y esto me da Hostia Las mallas de escalada Uy dios que feas son Vale Pero me Mola 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 Espera ¿Cómo es el efecto ahora? Triple tal Supongo que las podré mejorar Y Uuu Que bueno Vale vale Espera No me acuerdo lo que se requería Creo que setas De estas que crecen en En las Aplausos bien Setas que crecen en En las cordilleras Y eso Hemos visto alguna hoy Pero no las hemos cogido Pero para el segundo nivel No me acuerdo que pedía ¿Eran esas setas y algo más? Supongo que sí Pero no me acuerdo De que pedían exactamente Bueno lo podemos saber ahora En muy breve Así que no debería haber problemas Vale Vamos entonces a hablar Con esas Gerudo A ver si alguna de las guardas Me dice algo Incluso me intentaría Volver a colar Si os soy sincero Porque a lo mejor me vio alguien Que pudo evitar que me vea Porque fue muy en plan De oh bueno Ya me han dicho como hacerlo No era así Pero igual hay varias formas De hacerlo Así que eso Venga Volvamos entonces Para Vamos a quitar esto Quitar Hostia puta macho Ya ha sido suerte Bueno no En realidad la suerte Habría sido Pillar ese sitio La primera vez que fui por allí ¿No? Pero ya sabéis Volvamos al desierto Venga Vamos allá Del frío al calor Link se va a pillar Un resfriado Que te cagas Y hablemos Con la muchacha A ver si tal Escalar Cuanto más escarpado Una pared Más bla 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 Bli 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 Genial Entonces es eso Con esto Escalo más rápido Sin más O gasto menos resistencia Al escalar Que es lo que a mi me gustaría Y ahora que tengo nivel 3 De escalada Igual cuando mejore La armadura Me da el efecto este De no resbalas Con el agua Si eso es así Realmente Cualquier otra vez Que juegue este juego Iré a por esta armadura Primero Antes de ninguna otra cosa Porque sería Increíblemente útil Vale Aquí está ese tío Ahí hay algo Que de hecho Debería haber investigado Tiene pinta No sé Vale Y ¿Dónde está el globo Aerostático aquel Cerca de un oasis Que por los recuerdos De Link y eso En fin Nada que decir Tú ¿Verdad? Que se infiltró Voy a esperarlo Bla 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 Entonces Si en vez de hablar Con la señora aquella Hablo con vosotras No No hablé con ella Si me dijeron Que no estaba permitido Algo así Sabuk Ay es un shock No Los shock No pueden entrar En la ciudadela Gerudo Shock Cuando digo shock Me refiero a un chico Obviamente Ah vale ¿A qué se le ocurre Intentar entrar a la ciudadela Sin saber si quiere La diferencia entre un shock Y un shock ¿Shack? No digo shock Me refiero a una chica Obviamente ¿A qué se le ocurre Intentar entrar a la ciudadela Bla 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 Adiós En fin En la ciudadela Solo pueden entrar los shock Los shock no son bienvenidos Pero ¿Dónde está la Sabuk? Disculpa Yo de hecho Como me lo dijo el tío inicialmente Pensaba que el Bazar iba a estar dentro De la ciudadela Pero como me dijeron eso Después dije Oh bueno Pues será que tengo que Buscar por ahí Nuestra tradición Dice que no Que una no debe tratar Con ningún shock Antes de que cumpla La mayoría de edad Hostia ¿No eres mayor de edad? Si lo haces Estar expuesto A sufrir una gran desgracia Oh Dios mío Así que Que no se permite Que ningún shock Entre a la ciudadela Si necesitas alguna cosa Para tu viaje Te recomiendo Que vayas mejor Al bazar Seken ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Se dice shock No shock El truco es pronunciarlo Dejando pasar suavemente La gente La lengua en los detalles Dime dónde está el bazar Hostia ¿Os imagináis que el bazar Esté por fuera de la ciudad? En plan A un lado Y que yo no lo haya visto Será mejor que decir Chico en tu lengua Chica se dice shock Para que luego digan Que el idioma gerudo Es pan comido Voy a dar la vuelta A este lugar Porque me Acaba de preocupar La posibilidad De que el bazar Simplemente esté Fuera de la ciudad Y ya ¿Sabéis? En plan No creo Pero podría ser Uy mira Ese tío iba corriendo Y luego ha dicho La de ups No me dejan entrar ¿No? ¿O qué? ¿Qué le pasa? Hola ¿Estás bien? Es una chica Vale un chico O es un chico No sé ¿Y por qué Que las gerudulas Gustaban los hombres Con botas del desierto? Eh ¿Qué? Y ni corto Ah es un tío Ni corto ni perezoso Me hice con un par Ahora voy corriendo por ahí A ver si consigo impresionar alguna ¿Te puedes creer Que ninguna de ellas Se moleste en hablar conmigo Ni una? Solo espero que no fuese Un falso rumor Para burlarse de mí ¿Botas del desierto? Con las botas del desierto Puedes caminar sobre la arena Como si nada Ya puedo ¿No? O voy más lento Es un artículo esencial Para todo aquel Que vive en el desierto ¿Habrá botas de nieve también? Porque tampoco noté una gran Al parecer Eh ¿Quién las hace murió? Y por eso ahora Somos valiosos todavía Seguro que ahora te corre la envidia ¿Eh? ¿Quién unas botas? Tus botas ¿No has oído lo que acabo de decirte? Mis botas del desierto Son algo muy poco común Si fuese una chica Te las daría Si fueses una chica Te las daría Oh tengo que venir disfrazado de chica ¿No? Pero ni de broma Me desharía de ellas Para que se las quedase otro Si me disculpas Estoy bastante ocupado Deja darme la brasa ¿Cómo son entonces? Vale Son unas botas Normales parece Supongo que eso Gastas menos resistencia O vas más rápido O algo así Cuando estás en tierra Vale Eso es lo de las carreras Si no recuerdo mal Tú Sabak Sabak A estas alturas Saber que un shock Tiene prohibido Entrar a la ciudadela Deja de dar la brasa Y vete por ahí Vale Voy a suponer Que por aquí tampoco Pero sí Quiero darle la vuelta Porque Easy El puto bazar Estaba justo ¿Sabéis? Antes O a lo mejor El bazar está por el camino Por el que decidí no ir Una vez me di cuenta De que no podía ir a caballo Es perfectamente posible Que el bazar No fuese algo posterior A esto Sino anterior Esta parte de la muralla Está muy derruida No creo que me vean Pasar por aquí Vale Si voy lentamente Nadie se dará cuenta Llevo los ojos cerrados Y yo no las puedo ver Ellas no me pueden ver a mí La verdad es que estoy pasando Hostia puta Que se podía entrar por aquí ¿En serio? Hostia puta Vale Me ha visto alguien Pero ahora Ahora me ha visto No antes O sea Que en realidad Sí que me puedo colar Si soy cuidadoso Y sé de dónde vienen ¿No? ¿O qué? ¿Ahora me han metido en la cárcel? ¿O me van a echar otra vez? Vale Me han echado otra vez Se le sienta mal ¿Eh? ¿Tú otra vez? ¿Estás sordo o qué? ¿No vuelvas a aparecer por aquí? Vale Estoy en la entrada principal O en el otro lado Porque quería hacer lo de la No estoy en la entrada principal Quería ver lo de la ballena Aunque no encontré la cabeza Me pidieron la cabeza Si no recuerdo mal En fin Creo que Sí A lo mejor resulta Que el tema era Que el problema era Que resulta que a lo mejor Quizás El bazar está Por aquí ¿No? ¿Esta persona? Me parece que tiene madera ¿Qué hago? ¿Se lo pregunto? Bueno Supongo que no tengo nada Que perder Sobak Encantado de conocerte Me llamo Keira Y pertenezco a la tribu De las Gerudo Buen día Decidí marcharme A la ciudad de Leir A vivir aventuras De momento me lo estoy pasando Bastante bien Pero creo que sería más divertido Viajar con alguien ¿Y sabes qué? En cuanto te he visto He sabido que serías Un compañero de aventuras estupendo ¿Te gustaría acompañarme? Vale ¿A dónde? ¿Qué sospechoso? ¿Accedió a irte por ahí de aventuras A la primera de cambio? Ni siquiera te has preparado a pensarlo Este viaje es muy importante para mí No estoy dispuesto a perder el tiempo Con alguien que se lo toma a la ligera ¿Sabes qué? Hagamos que Como que no te he dicho nada Y sigamos nuestro camino Cada uno por su lado ¿Saguro? Vale ¿Otra vez tú? Yo te he dicho que estoy viajando Para conocer el mundo Así que no me molestes A menos que Espera No lo digas ¿Te ha picado algún sañón de la aventura Y quieres acompañarme? ¿Que sí? Vale Ya lo sabía yo ¿Te importa dejarme tranquila entonces? Tengo cosas más importantes que hacer Vale Ahora le diré que no A ver qué dice Tal No ¿No quieres nada? De mí Déjame tranquila ¿De acuerdo? Me he quedado totalmente intrigado ahora Mierda Ha ganado totalmente mi Mi atención Vale Venimos por aquí Debería haber un camino Pero yo no lo veo ¿Es esto? No Era solo luz Debería haber un camino Pero yo no lo veo Bueno Se ve en el minimapa Algo es algo No sé si podría correr más rápido Por el camino quizás No tengo ni idea Desde luego no noto una diferencia ¿Sabéis? Vale Aquí ya hace calor Estoy perdiendo corazones No me he fijado Estoy mirando para ellos Y no veo que se pierdan Así que guay Oh, oh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que he perdido Vale Vamos a comernos algo frío Que no sé si llegará Pero bueno Corlink Eso no tiene pinta de ser el bazar Nada tiene pinta de ser el bazar Para ser sincero Y ya Debo haber hecho medio camino Bueno, no Pero Ya sabéis Vale Voy a hacer el camino desde este lado A ver si el bazar se ve A lo lejos Aunque sea ¿Sabéis? Porque si no se ve a lo lejos Desde allí Es que no va a haber nada Tío, qué complicación En serio No 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 esperaba Que fuese a ser tan difícil Esta parte Sinceramente Pero para nada Supuse que el bazar Se vería en el mapa Tenía sentido Que se viese en el mapa Igual se ve en el mapa Y está en esta zona Que no miré A saber Vamos a comprobarlo ahora Vale Estoy aquí Santuario de Heik Genial Vale ¿Dónde? Venga Por aquí Creo, ¿no? Sí Más o menos Entonces Desde aquí Voy a subir Para tener una visión Un pelín mejor Que igual hay niebla De esta chunga del desierto O algo así Bueno, arena Niebla chunga del desierto Arena ¿Qué había ahí? Nada Vamos ya Sube un poco más Uy, mira un colo Siempre viene bien Encontrarlos A ver Desde aquí mismo Que si subo más Es eso No voy a ver nada Por culpa de la niebla Y todo No, no, no Vale No sé cómo coño He sobrevivido a eso Si subo más No voy a ver nada Por culpa de la niebla Y todo eso ¿Hay algún Bazar Desde aquí Hasta la ciudad? Esa es la cosa Donde debería tener Recuerdos Link Quizás ¿Será eso el bazar? Paso rocoso Tal Siguiendo por aquí No tiene nombre Igual eso es el bazar Pero no tiene pinta Para nada de bazar Es un oasis Sin nadie, ¿no? Bueno, igual tiene alguien Vamos a Vamos a mirarlo Es que es el El desierto realmente es grande Pero está Vacío O sea que se ve Desde lejos Todo y tal No debería haber Tanto problema Debería haber usado el poder Debería haber usado el poder De Ravelli Oh, Dios mío Oh, Dios mío Voy a caer demasiado cerca De los enemigos Vale, no, no, no No va a haber problema No va a haber problema Venga Pues eso Llegamos hasta aquí Hoy mira un cofre Vamos a pillarlo Why not A lo mejor hay algo importante Y Es flechas de madera Pues sabéis que Me alegro mucho Es una de las cosas Que más necesito ahora mismo Vale Si yo hasta había venido Con dinero, ¿veis? Había recuperado dinero De... ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Oh! O sea que ahora por fin Estoy yendo por el lado Que debería haber ido, ¿no? Y entonces se está activando La escena de mi ¡Cago en la...! ¿Cómo iba diciendo? ¿Cómo iba diciendo? ¡Uh! ¡Hostia! Con las patitas así ¿Qué es eso? ¡Qué extraño, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Raro, raro que te cagas! Y hasta tiene tormentas Me cago en la puta Es eléctrico Vale Pero sí Es una especie de camello Dromedario Camello, camello Se mueve muy raro ¿Por qué mueve las dos patas a la vez? Eso es raro ¿Qué voy a controlar de él? ¿Las jorobas? ¿Las patas? No sé bien Es muy raro ¿He dicho ya que es muy raro? Es extremadamente raro Vale ¿Cómo iba diciendo? Parece que por fin he ido Por donde debía ir Se me ha olvidado Lo que estaba diciendo Justo antes, de hecho Pero supongo entonces Que esto es el... El... ¿Sidio ese? Ni idea ¡Bazarse! ¡Me cago en la...! Yo quería ahorrar tiempo Pero no funcionó Vale Esta chica quiere algo Oh, esta es más monenita O sea, parece que hay algunas que son como doradas Y otras que son como marroncitas Como las que conocíamos, ¿no? ¿Qué? ¿Si he visto algún mercader de aspecto sospechoso? ¿Sospechoso? Déjame pensar No sabría decirte Me pasó aquí todo el tiempo Y tampoco estoy segura De qué aspecto debería tener un mercader Pero si no recuerdo mal Había unos mercaderes ilianos por aquí cerca ¿Por qué no hablas con ellos? Vale La hija de mi hermana Tiene una carnicería En Ciudad de la Gerudo He viajado a lo largo y lo ancho de Hyrule Así que... Ha viajado Así que se conoce Las costumbres de todas las regiones Seguro que le hace ilusión Poder hablar contigo Si te pasas por allí Aunque ahora que lo pienso Como eres un shock No te van a dejar entrar Vale ¿Qué era esto? Lubina Asada además Seguro que se ha asado al sol Seguro que si dejo comida En el desierto Tal cual Se me asa en el sitio Vale Había supuestamente Mercaderes ilianos Dijo Pero yo no los veo ¿Serán estos? ¿Eres un iliano o eres una Gerudo? Creo que es... Oh no Es un... Un Orni Hola buenas Pero antes de nada ¿Nos conocemos ya? Como bien habrás deducido Soy un lindo del poblado Orni Oh Debería haberle dicho Conozco ese lugar Me equivoqué Exacto El poblado Orni Vengo de mucho más al norte de aquí Se encuentra en un pequeño poblado En los confines de Tabanta Dejar el poblado Orni Venir aquí a probar fortuna Es una decisión acertada Pero aquí hace tantísimo calor Durante el día No he podido salir a explorar mucho No he podido salir a explorar mucho Que digamos Ya sé que no puedo entrar En la ciudad de la Gerudo Pero aún si quisiera entrar Pero aún así Quería echar un vistazo A los alrededores He oído hablar De cierto elixir Que funciona en maravilla Como antídoto contra el calor Se fabrica con insectos gélidos Y con ingredientes Provinientes de monstruos Por lo que sé Pero hasta ahora No he visto a la venta En ningún sitio Esos insectos De propiedades gélidas Solo pueden encontrarse En las zonas más frías De la cordillera Gerudo Pero por allí Hay unos monstruos Bastante temibles Así que estoy intentando Discurrir algún plan De acuerdo Yo he pasado un poco A mi manera Tengo insectos gélidos Aquí tienes Venga ¿Qué más me da? Gracias Cruzar el desierto con esto Cruzaré El desierto con esto Antes de que oscurezca Toma Cambio del elixir No ha merecido la pena mucho Pero bueno Por cierto Gracias Se dice Shaku En el yema Gerudo Así que Shaku Shaku Suena que me está echando Vamos a sacar esto Y sigamos buscando A los mercaderes Silianos Pero primero Oh Merece mucho más la pena Esto que el tipo ese Vale Estarán por aquí Quizás Este es un Goron Maldita Gorotormenta Estaba emberechado Comprimando la Gorotormenta de arena ¿Tú también has venido a verla? ¿Qué Gorotormenta? El desierto Sufren Gorotormentas de arena Constantemente Sigan a otra parte dentro Acabarás desorientado Pues sí, la verdad Hasta me tapaba el mapa Aparece la Gorotormenta de arena Que se ve desde aquí Y remite solo durante Un par de horas al día Uh Lo único que quiero Es llegar a esa torre enorme Pero me estoy deseando Que maine Mejor no arriesgarse Vale Pero esa torre Ya la tengo desbloqueada Así que nada Pensaba que me estaba dando La clave Para ir a por el tipo aquel A ver ¿Será este el...? Este es... Este es Terry Tío Volvemos a vernos A ver, a ver ¿Qué tienes en mente? O te hace más ilusión Venderme algo A ver qué tienes Me juego a algo Que encuentres alguna cosa Que te haga tilín Mira sin miedo Vale Voy a comprar las flechas de madera No están tampoco muy caras Zaska Que sí Flechas de madera Tengo un problema Con las cosas ígneas Porque el lagarto ígneo Servía para resistencia al fuego Pero la carpa ígnea Solo daba resistencia al frío ¿Sabéis? Y era en plan de... Cabrones Ahora como sé Cual quiero Supongo que tengo que buscar más lagartos No he vuelto a ir por la región esta del volcán Y de la montaña de la muerte Pero tengo que conseguir más Porque si no Nunca podré entrar en esa zona A menos que consiga antes la armadura Pero no sé cómo Vaya tostón ¿Será este el tío entonces? Estoy teniendo problemas aquí Rust No parece que el jefe vaya a volver pronto a la ciudadela Espero que esté bien Un hombre se infiltró Le dije ¿Cómo dices? Que un hombre consiguió entrar en la ciudadela Y que está en el bazar Seken Impresionante Pues no me suena haberlo visto por aquí Solo he visto una chica iliana muy mona en el bazar Pero nadie más Vale Recuerdo que llevaba ropas de Gerudo Me pregunto dónde las habrá sacado Si yo me las pusiera quizás podría... Bueno, es igual Solo se escapa de mis posibilidades Ya, pero yo tengo un tipín Que pa' qué O no visteis mis caderas en el primer capítulo Ahora tengo que encontrar A una chica iliana Bueno, chica Estos son los eventos que hacen que no vaya a ligar yo a discotecas No me fío En fin No No Me cago en la... Podría estar Uy, ¿esto? Cotilleos de Mirén Siete Los cotilleos de Mirén Séptima entrega ¿Vale? Los que me conocéis sabréis que me apasionan los rumores de todas las épocas Pasadas y presentes Pero en esta ocasión he decidido prestar especial atención A nuestros ancestros A ver si es un rumor sobre mí Así que atentos Os traigo información de primerísima mano sobre La familia real de Hyrule Según los rumores que he oído Se dice que en el castillo de Hyrule Aún se puede acceder a lugares muy especiales En concreto La cámara secreta del último rey Rogan Bosfora... Ah Bosforamus Hyrule Así como el laboratorio de su hija Zelda A saber los secretos que habrán presenciado en ambas salas Y cuántas idas y venidas Y venidas, ¿eh? Vale Con esta información tan exclusiva Seguro que logro sacarme suficientes rupias Para vivir el resto de mis días Seguro De todos modos Pobre del incauto Que se atreva a ir al castillo A investigar este rumor No me gustaría estar en su piel Interés Unos tres, cuatro, cinco estrellas ¿Vale? O sea que cuando vaya al castillo Debería Pararme un rato Antes de ir a por Ganon Y buscar bien En los sitios Ya planeaba, ¿no? Porque estaba esa misión de... Uy, mira Recetas Estaba esa misión de las recetas de Hyrule O sea que con... Mantequilla Caña Arroz de Hyrule Y sandía Se hace un plato de nombre desconocido Estaría guay Pero no... La flecha de madera Ahí toda cutre No estaría mal No estaría mal La verdad es que tengo de todas Y no me merece mucho la pena Gastar más Están relativamente baratas Creo En otro sitio oscuro Por ella que las he visto más caras Pero estoy buscando A la puñetera Persona Ileana Y no la encuentro Vale, será... No, esto es una Gerudo, ¿verdad? Por fin refrescó un poco Vale Voy a volver a dar... Uy Había un lagarto Pero se metió debajo del gorón Ah... Voy a dar una vuelta más Como decía A ver si encuentro... Oh, estos son los recuerdos de Link Vale Lo voy a dejar para otro capítulo De recuerdos, ¿vale? Así los vamos viendo Todos de una vez Ah... Sello Venga Tiene que estar En algún puto lado Digo yo Uy, otro lagarto Pero ya no los pillas Cuando se empiezan a mover En serio ¿Dónde coño está, tío? O sea, este Es el peor capítulo de la historia ¡Qué rayos! ¿Aquí arriba? No, es un chico No, lío El tesoro de una antigua civilización Oculto en una tormenta de arena Sería una aventura tan apasionante Una verdadera aventura Pero cuando pensará Parar la tormenta de una vez Dicen que se lo hace Durante varias horas al día Pero por ahora No cede ni un momento Háblame del mercader Un mercader que se ha colado En la ciudadela Lo siento No sé nada del asunto La única persona que me interesa Es la tormenta Lo único que me interesa Es la tormenta Y el tesoro que oculta Claro Vale A propósito ¿Quién dijiste que eras tú? O sea Que oculta un tesoro esto Además del tema del camello Bueno, cuando pare el camello Seguro que para la tormenta Así que eso estará guay Es que no encuentro A ninguna Iliana Vestida de ¿Será esta? No, no Es negra ¡Hostia! Esta es la más negra de todas No, se puede saber ¿Qué pasa? ¿Tienes cara de necesitar algo? Un mercader raro No será No, porque se pone que era iliano ¿No? Si te refieres a un mercader Con pinta sospechosa Para mí la tiene todo El que no es gerudo ¡Qué racista! Pero sí, bueno Últimamente anda por aquí Ese Sheikah Ese Sheikah Esa Sheikah Mercader Que va vestida con ropa Que es gerudos Supongo que tiene Algo que ocultar A veces veo entrar Y salir a la gente De artículos diversos Pero tampoco es cosa mía Por muy sospechosa que sea No seré yo Que meta las narices en el asunto Tiene gracia porque las gerudos Vale Entonces, ¿será esta la tienda? Porque esto parecía una posada No, esta es la tienda Vale Pero no hay ninguna Persona iliana Vestida de gerudo No Bueno, debería hablar con todas Quizás, por si acaso Shazakawa Parece que se ve este divino Está más cerca cada día ¿Cuánto tendré que esperar Para volver a la ciudad de la gerudo? Ya sé todo esto No se me hace la idea De que me dé un rayo Pero tampoco hay que quedarme Aquí eternamente Ojalá alguien se ocupase De la bestia divina Igual voy a tener que usar El imán en esta ocasión No se está pensando En qué podría tener que usar ¿No? Eh, hmm Wasagi Hay un mercader Un mercader que venga Por aquí a menudo Un shak No me suena haberle visto Sé que he visto A una shak mercader Suele venir Subir al tejado del bazar A relajarse Aunque no sé cómo lo hará Durante el día Hace tanto calor Que es insoportable Uh, igual esa ropa Hostia Eh, ¿algo más? No Esto es justo De lo que yo estaba hablando Es un puto filtro O sea ¿Veis el enorme contraste Que tiene ahora mismo Link? Porque le está dando la luz Es enormísimo O sea Si todo el juego Fuese así siempre A mí Yo creo que lo preferiría Personalmente Pero es eso Es un puto filtro Cuando estás en ciertos sitios Te 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 Se ve todo súper acuarelado Y cuando estás en Con ciertas luces Se ve todo súper Con súper contraste Yo creo que está así Porque si no Cuando te dan las luces El contraste sería Doloroso, ¿no? O porque querían Esa estética más acuarelada Como de leyenda antigua Y tal Pero vamos Hay gente que no deja De hablar de un downgrade Brutal Pero es que lo único Lo único que dicen Sobre el tema Es ¿Veis? Tenía más color Y ahora no O se ve ya en la imagen Y sinceramente Yo no lo veo Le pones un pelín más de ¿Por qué no subo por la escalera? Le pones un pelín más de contraste A la imagen que ya está aquí Cuando no lo tiene por el filtro Y es que no No, lo siento No lo pillo Por fin Me cago en la puta Jijiji Estrabelo Oh, pero que chico tan mono Necesitas algo Si es que mirad el cuerpo que tiene Me cago en la puta Es verdad que no tiene paquete Pero aún así Eh, hola ¿Quieres información sobre el mercador Que consiguió infiltrarse En la ciudad de la Geruda? Lo siento Pero no sé de nada de él Pregúntale a otra Tu cara Tu atuendo Y como sigas mirándome de esa manera Es que me sonroje Qué guapa eres Eres un hombre ¿Qué cosas dices? Ya veo que eres un graciosillo Si me disculpas Tengo cosas que hacer Tenía que darle a que Eres guapa Si he intentado averiguar cosas Sobre el mercador Que logró colarse Eres de los que no se rinden fácilmente ¿Verdad, chico? Lo siento Pero ya he dicho que no puedo ayudarte Será mejor que le preguntes a él A otra Tu atuendo ¿Y cómo sigas mirándome de esa manera? Ahora es que me sonroje Qué guapa eres Qué adulador Gracias ¿Y no te parece que esta ropa es divina? Sí Con lo monín que eres Creo que estarías arrebatado No Ya me están ligando Siempre me están ligando Y esta vez De verdad No me lo estoy inventando yo Es un hombre Al que le gusta travestirse Que está intentando ligar conmigo Estarías arrebatador Si lo probaras Si te animas Yo podría venderte un conjunto Por un módico precio ¿En serio? Es bastante barato Compro Fantástico No te arrepentirás Vale Creo que he elegido La tuya correcta Pero suena mejor que te la pruebes Por si acaso Estáis listas Chicas Para disfrutar Bueno Y chicos quizás Para disfrutar Del sueño No te preocupes Que me doy la vuelta Se lo he puesto ya Directamente Sin ponérmelo yo La cámara se ha regoleado La cámara se ha regoleado La cámara se ha regoleado totalmente El momentito de El momentito de Esto es adorable Sabía que Link Link Ya hacen bastantes Sistes sobre ti Compañero No les des más Sabía que te quedaría Estupendamente Cualquiera que te viera Creerías que eres Una chica Bonísima Lo que llevas puesto Es el traje Tradicional de las Gerudo Con el nadie sospechará Que eres un hombre Y no es solo Que sea bonito Es que además Te permitirá resistir Mejor el calor del desierto Cabe la puta Ha sido un placer Ayudarte Chico Suerte y hasta otra Siempre estaré encantada De hablar con un chico Tan adorable como tú Oh Se le ha visto totalmente La barba ¿No? Link De verdad Te ha sorprendido Uy Ten cuidado Con el viento En el desierto Es muy traccionero Seguro que tenía bigote Y Link con cara de Me cago en la puta Cuando quieras Más ropa de chica Venga a verme Me cago en la puta Vale Vámonos Vámonos a Jatelia Venga Vámonos a Jatelia A cambiar el color De esto Ya ni de acuerdo Donde está Jatelia Vale Vale Vamos Vamos allá Vamos allá Encéntrate Rango Por Dios Por Dios Rango Venga No seas infantil Imbécil Bueno ya está Punto Lo único que voy a hacer El resto del capítulo Es reírme Venga Ay por Dios La cara de Link La cara de Link La cara de Link Me cago en la puta Pensaba que había ligado Vale Vale Venga Venga Contra la Terranco Vamos allá Estoy llorando Joder Vale No veía mal No veía suficientemente mal Como para encima jugar con lágrimas en los ojos Venga Vamos allá Hablemos con este tío Bienvenido Dice bienvenido o bienvenida Teñato atuendo Bla 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 Quiero teñirla de verde Ponle tinte Vamos allá Venga Centrémonos Perfecto De arriba Y bla 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 La verdad es que azul no es feo Pero el pantalón Me lo jode un poco Y el top verde tampoco ayuda Todo el cuerpo Elegir o cámbiate Y bla 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 Quiero elegir el color directamente Ahí está Oh el top no cambia Bueno pero como es verde ¿Sabéis? Pues me da igual Porque lo iba a poner verde Perfecto Vamos a ver un poco Los otros colores La verdad es que el top O sea se da totalmente A que lo pintes de verde ¿No? Es un poco raro Si no lo pintas de verde Y se queda esa parte así Venga ¿Hay otro verde que quedase mejor? No No Este es el único verde Chulo Vale Vamos a pillar Un, dos, tres Esto se consigue muy fácilmente Es una pena no haber tenido Unos poquititos más Uy mira Ya tengo suficientes Grillos para la misión aquella De hecho estamos en Hatteria Deberíamos probarlo Venga Una de estas ¿Por qué no? Bueno un par 90 rupias E iremos Mucho, mucho más Conjuntaditos ¿Dónde no parar? ¿Me dirán cosas Las personas Por ir vestido así? Deberíamos ¿Sabéis que deberíamos hacer? Deberíamos ir a ver a Pei Y así de paso Vemos si escribió algo En su diario Vale Ahí estamos De verde Arrea Bla, bla, bla Que sí Lo que tú digas Vámonos ¿Dónde estaba el tipo aquel? Por aquí cerca ¿No es cierto? Estaba cerca de la posada Que igual no está donde yo creo No, no La posada estaba más allá ¿Verdad? Sí, 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 sí Había manzanitas Las habría pillado Pero meh El tipo está Ah Está aquí Pero no está Porque es tarde Bueno, ya volveremos Ya volveremos En otra ocasión Vamos entonces a hablar con Vamos entonces a hablar con Pei A ver si A ver si Le parece interesante Que yo vaya vestido de mujer Veamos Ay, por Dios Qué tontería me entró, eh Joder, macho No pensamos en ello No pensamos en ello La cara que se le queda a Link Lo mejor es la cara que se le queda a Link De ¡Oh, Dios mío! Me había creído que era una mujer Pobre Link Voy a morir Voy a morir Venga Rumores Uy Justo lo que me interesaba leer Y no pude Vale Y además quiero mirar Si hay a lo mejor algún Link está buena, eh Me hace dudar De varias decisiones de mi vida Vale No, no me lo hace Vamos a pillar las mazonas Y vamos a Vamos a ver si Pei Ha escrito algo en su diario O como mínimo Si me dice algo ahora Impa supongo que como es mayor Pues ya Va de vuelta de todo No Aunque ahora no lo recuerdes Perdiste Y ahora te vistes de mujer Fuera Pei ¿Dónde estás? Ahora que ya no está cuidando de la bola esa A saber cuál es su rutina Quería hablar con ella además de esto Pero bueno Aparece el diario de Pei No estaría bien Uy no Quería ir a la última Quería ir a la última Fuera, fuera, fuera Vamos a la última Y me pregunto si ven Ah, sigue lo mismo Vale Pensaba que después de todo el evento aquel Con el Con el tipo del clan Giga Y todo eso A lo mejor ¿Sabéis? Como les liberé de tener que usar la bola Igual había dicho algo sobre mí Pero parece que no Va a estar por aquí abajo Entonces Es que no sé la verdad Dónde podría estar esta mujer ahora Ni idea Ah, está aquí Pero si eres tú, Link ¿Cómo se te ocurre darme asemejaste en susto? Y bien, ¿qué ocurre? ¿Querías algo? No, no te das cuenta de De que voy de Estaba rezando ante las estatuillas De las deidades protectoras Son símbolos que nos guían A lo largo de nuestras vidas El camino que debemos seguir ahora Es tu camino, Link Por el momento no puedo hacer nada más por ti Vale Esperaba que la gente me hablase de forma distinta Al llevar esta ropa, para ser sincero Me ha decepcionado un poco que no sea así En fin En el próximo capítulo Podríamos entrar por fin Por fin En la puñetera zona del asquerudo Estoy muerto de ganas ya Quería ver si había algún insecto Pero no Chao